Bien amigos, nosotros continuamos en nuestra mañana, 10.40 minutos en toda la República Argentina, mañana de jueves, jueves 14 de junio. Y te dije hace un ratito que íbamos a continuar con las noticias y que íbamos a hablar también sobre todo lo que pasa en nuestra ciudad. Es un gusto para mí saludarte, decirte buenos días. Mariano Rodríguez, ¿cómo estás Mariano? Buenos días Reto, buenos días a la audiencia también. ¿Estuve bien? ¿Mariano sí? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, nosotros veníamos informando que la gente de la Cámpora, al cual vos pertenecés, van a hacer alguna actividad muy linda que es cortar el cabello a gente que por ahí no tiene la posibilidad de ir a una peluquería de las que hay y pagar lo que vale el corte hoy, ¿no? ¿Es así? Exactamente, sí, sí, sí. Es una forma que hoy lo vemos que se hace muy complicado que la gente pueda acceder a lo que es a una peluquería, si bien una peluquería hoy Así es donde funciona siempre la Cámpora, ¿no? Donde estamos siempre en la Cámpora. Va a ser los días lunes a las 2 de la tarde hasta las 18 horas. Qué raro trabajando un lunes. Sí, es justo un peluquero, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que justo son los horarios que también cada uno, porque tenemos otros chicos que también se anotaron que son peluqueros y que quieren participar y, bueno, son los únicos horarios que cada uno podemos también. Así que tenemos día lunes y jueves, también el mismo horario, 14 a 18 horas. Bien. ¿Pueden ir el que quiera o no? El que quiera, el que quiera. La básica está totalmente abierta para todos los vecinos que quieran ir. Y, bueno, aparte podemos compartir también un mate, charla, todo lo que la persona quiera ahí mismo. Bien. ¿Y cuánto va a oler el corte? El corte, por ahora, creo, está en 50 pesos. Ajá. En 50 pesos. ¿Hay diferencia? Sí, sí, hay mucha la diferencia. Lo que pasa es que hay gente que, es verdad, está juntando monedita por monedita para comprar un kilo de pan, en ponerle o algo. Entonces, nosotros podemos, nos ayudan a nosotros y nosotros ayudamos a ellos también. Claro. ¿Y no solamente vos vas a estar cortando el cabello? No, no solamente yo. Va a estar una chica que, yo los lunes tengo un curso que se llama, que es corimetría y peinado y justo esta chica va conmigo al curso y estuvimos hablando de este programa que tenemos ahora y la chica se dijo para participar. Hay otra chica también, así que va a estar Teresa Lobato, que es conocida también acá, es peluquera, y Ángela. Ángela no sé el apellido, pero va a estar Ángela. Ella sabrá. Sí, ella sabe. Está bien. Así que bueno. Así que bueno, ojalá que vaya mucha gente, ¿no? Sí, Dios. Los chicos por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el que quiera, las edades, todos los que quieran ir, pueden. Varones, mujeres, no hay ningún problema. Varones, mujeres, no hay ningún problema. No hay problema. No hay problema, sí, sí. Bueno, ¿tienen comodidades allí en el lugar como para...? Eh, sí, 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 sí. Depende de la cantidad de gente que pase también, ¿no? Sí, sí, también. Estuvimos armando algo ahí, así que sí, sí. Es decir, las comodidades están totalmente para no hacer una peluquería buena, así guau, pero para que la gente se sienta cómoda y eso está. ¿Y es solo el corte de pelo? Porque uno habla de peluquería y ya... Claro. No, por ahí también podemos hacer algún tipo de color, que la viste que por ahí hay personas grandes que se quieren hacer el color y bueno, hacemos el color, corte. Viste que los chicos hoy se cortan el pelo cortito y algunos dibujos también. Sí, sí, sí. ¿Eso también o...? Eh, sí, lo podemos hacer. Cada uno... Nosotros como peluquero estamos... Ya tenemos varios que venimos estudiando, así que sí, sí, sí. O sea, cada uno va y dice, mira, yo quiero que me corte el pelo así... Elige lo que quiera hacerse. Sí, 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 sí. Exactamente. Está bien. Qué bueno esto porque, como vos decías, mucha gente está juntando monedita por monedita para poder comprar. A lo mejor muchos no se dan cuenta de esto. Viste que vos a veces escuchás a gente hablar y da la sensación que está todo bien y no está todo bien. Hay mucha gente en Sarmiento que lo está pasando mal también, ¿eh? Exactamente. Sí, nosotros continuamente estamos recorriendo barrios por barrio, haciendo un poco de militancia y nos damos cuenta cómo está la sociedad hoy acá en Capitán Sarmiento y cómo lo necesita una ayuda, no de nosotros, sino de humanitaria, más que nada. Y te das cuenta cómo estamos. Sí, sí, sí. Ustedes están dando una mano grande por todos los barrios, ¿no? Sí, sí. Lo vemos siempre. Sí, sí, sí. Tratamos de ayudar en lo que podamos, tratamos de ayudar. ¿Sabés qué estoy pensando, Mariano? Que a lo mejor alguna señora está escuchando o viendo la nota, porque lo estamos haciendo también por Facebook y por el canal. Y a lo mejor una señora grande que a lo mejor por una cuestión de salud no puede acercarse allí. Bueno, también podemos nosotros acercarnos hacia ellos. En los Freibar que subimos están los números, cualquier cosa también pueden mandarnos un WhatsApp, que hoy el WhatsApp lo tienen cualquiera, todos tenemos, porque es una red que no necesitamos tener crédito, ¿o no? Claro, claro, es una red gratis. Es una red gratis, así que cualquier cosa se pueden comunicar. ¿No recordás el número? El mío, sí, sí, sí. Es 02478-440939. ¿440939? El que quiere y no puede acercarse a la unidad básica puede mandar un WhatsApp y nosotros lo acercamos. Mariano, ¿hay que pedir turno directamente? ¿Cómo va la gente? ¿Se da un numerito y...? No, no. Directamente la gente va, llega a la unidad básica y será atendida allí mismo. Está bien. Sí, sí, sí. No, no. Turno no. ¿De quién surgió la idea de esto? Esta idea surgió hace unos días atrás, justo íbamos viajando a Recife a un plenario de formación política con nuestros compañeros y empezamos a hablar de todas las problemáticas que había y salió la idea de hacer peluquería social. O sea, surgió un poco de todos. Un poco de todos los compañeros, sí, sí, sí. No fue solamente mío. Yo por ahí fui más de decir, bueno, yo soy peluquero, puedo ayudar en esto y bueno, surgió en eso. Pero en sí, en todos los compañeros aportaron un poco para hacer este proyecto. ¿Esto se hace en otros lados? No, no. Es la primera vez que se va a hacer. Incluso ahora, como yo mandé Frey, va a distintos lados. En Carmen de Areco se va a hacer también los días sábados a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, más o menos. ¿También por gente de la cámpora? Por gente de la cámpora. Sí, sí. Esto surgió hace poquito, este programa, así que está bueno. La gente cree que la cámpora es una mala palabra, porque no los conoce, seguramente. Exactamente. Sí, 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 es verdad. Sí, tenemos un visto malo, digamos, de la cámpora, pero es hasta que también se acerquen al lugar y conozcan lo que hacemos cada uno. Porque en sí somos toda gente trabajadora que militamos en los ratos libres, porque es así. Yo lo que digo cuando hablan mal de la cámpora, que es más fácil hablar mal que embarrarse como se embarran ustedes cuando tienen que ayudar. Sí, exactamente. Poner el hombro, recorrer los barrios con las necesidades, porque las necesidades hay en los barrios. Es más fácil hablar detrás de un teclado y decir, son los de la cámpora, son vagos, no trabajan, les pagan. Exactamente. Es más fácil decir eso que salir a embarrarse y ayudar, ¿no? Sí, sí, tuvimos, un tiempo hubo que nos daban con todo, con la cámpora, que somos unos vagos, que no trabajamos ninguno. Y la gente que nos conoce sabe que cada uno tenemos nuestro trabajo. Yo tengo mi trabajo, que hoy en día trabajo desde las 6 de la mañana en un taller de costura y salgo a las 6 de la tarde, porque tengo que hacer, porque como estamos en una situación de poco trabajo y cuando tenés trabajo tenés que estar trabajando todo el día para hacer un poco de hora para que te alcance un poco la plata. Claro. Más que cobran por hora, ¿no? Más, el tema es por hora, sí. Así que estás de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde te vas a hacer, yo me hago cosas de peluquería o me voy a militar un poco. Es como que hoy en día se complica un montón, se complica un montón. Mariano, ¿estás estudiando? Sí, 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 estoy haciendo... ¿Te alcanza el tiempo todavía para estudiar? Sí, un poco se alcanza, sí, 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 estoy haciendo un poco de todo para tratar de progresar un poco también yo en lo que me gusta, así que sí, sí, estudié un poco. ¿Qué estudiás? Estoy estudiando, ahora estoy haciendo colimetría y peinado y diseño, así que de todo un poco. Yo te decía antes de empezar la nota que si estás estudiando diseño no hay mercado en Sarmiento, es como que mirás a otro rumbo, ¿no? Sí, 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 acá en Capitán Sarmiento no... Pero bueno, por ahí hay alguien que siempre algo se quiere hacer y todo eso, así que bueno, siempre está. ¿Hacés actualmente o estás estudiando y todavía...? No, no, sí, 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 por ahí me la ingenio. ¿Algún cumpleaños, algún vestido, no? Sí, por ahí sí, 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 lo que sea. Sí, sí, sí. Está bien. Muchos te llaman para hacer peinado en los cumpleaños, para los cumpleaños y bueno, y salen de arriba abajo, ¿viste? Salen totalmente. Claro. No, por ahí hay gente que a lo mejor no sabe, pero si mirás, además del peinado... Claro, sí, 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 le vas implementando un poco de todo. ¿Eh? Me parece que ya tenés... Para que se haga radiante. Claro, igual necesita tiempo todo eso, ¿no? Porque hacer un vestido no debe ser de una para la otra. Sí, 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 todo tiempo, todo tiempo para... ¿Es cara la tela hoy? Sí, la tela sí es carísima, es carísima. Es según también qué tela usás. Claro. Sí, sí, es carísima. También la cantidad, ¿no? Porque una cosa es un vestido corto, una cosa es un vestido, una cosa... Claro, sí, 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 es verdad también, sí. Me parece que también se va a salir de diseñador, ¿eh? No, no, pero eso uno imagina que tiene que ser así. Vos te actualizás hablando de diseño, ¿no? Porque debe ser, me imagino, todo debe cambiar mes a mes. Sí, sí, ahora más que nada es como salen cosas nuevas, en tema de diseño, en tema de peluquería, en todo. Te tenés que ir actualizando porque también tenés el tema de, por ahí, si haces un alisado, según qué producto usar, con las personas. ¿Cómo se llama el producto? ¿Queratina algo por sí? El shock de queratina, sí, sí, sí. ¿Eso te alisa por unos días nada más? Claro, tenés el shock de queratina común, que es tipo como un baño de crema, o tenés el shock de queratina post-alizado, efectualizado, digamos. Así que es como que... ¿Y las duraciones distintas? Sí, sí, son distintas. Uno se lava, el otro se deja unos días, va cambiando en eso. ¿Pero después el cabello vuelve a...? Según si es el efectualizado, el cabello por ahí tarda en volver los rulos y eso, pero es según. Según también el que la persona se lo trate. Vos sabés que yo veía fotos y, te digo la verdad, pensé que eso era para siempre, que vos te lo hacías y que te quedaba... No, 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 es mentira. Es mentira. El que te dice que el alisado es definitivo, te está mintiendo. Es mentira. Igual eso lo pensé yo, no es que nadie me lo dijo. No, no, porque por ahí, viste, a veces pasa que va... ¿Te dicen eso? Si alguien te dice, me quiero hacer un alisado definitivo, le digo, el alisado no es definitivo, es progresivo, así que como que es mentira. Claro. Así que la gente, la señora o la chica que piensa eso, que se olvide, si se le dice que le diga... Claro, no, porque uno por ahí va a la periferia y le dice, me quiero hacer el alisado y no te dice, mirá, te hago el alisado, pero vos durante... El alisado te dura tres meses, durante esos tres meses, si vos no te haces un shock de creatina efecto alisado, es como que no lo está manteniendo tampoco el pelo. Entonces, el shock de creatina es como que te ayuda al alisado, llevan productos contra productos para poder seguir una alisada. Te ayuda a llegar a esos tres meses. Claro, sí, sí, sí. Si no te lo haces, no. Si no te lo haces, no, es como que no le estás dando cuidado tampoco, así que... ¿Vos le haces a la gente lo que te pide? Te pregunto esto porque a veces, no sé, vos y yo digo, mirá, me gustaría que me corte con el acero y vos decís, mirá, estás gordo, no te atrasa la arruga, no te conviene. O vos le haces lo que te piden. Yo por ahí a veces le digo que lo que le conviene, que no, es como que también... Porque es como que uno, si hace porque le hace, porque el cliente viene y te dice, hacerme esto, hacerme aquello, y si le queda mal, y después la culpa la tiene el peluquero. Claro, bueno, pero vos le terminás haciendo lo que te pide. Claro, terminás... No es que sos culpable de que le quede feo. Yo le digo lo que te queda, lo que no te queda, y después ya está en esa persona en opcionar si sí o no. Pero bueno, después una vez que yo se lo hice, que es realmente lo que él me dijo, bueno, ya queda en él. Mariano, ¿se da que hay gente que viene con fotos y dice, mirá, yo quiero un corte así de este tipo? Sí, sí, se da. Sí, sí, sí. Mucha gente viene. O te viene y te dice, quiero este color. A veces el color no son los mismos, la pigmentación no son las mismas, entonces como que cambia. Pero por ahí llegar a dos o tres tonos medio parecidos, por ahí puede ser, pero más de eso no sé. Además la calidad, porque uno, si va, si busca una foto a lo mejor de algún artista o un cantante, una figura reconocida, debe manejarse con una calidad de productos que uno no llegue acá, ¿no? Sí, nosotros manejamos con productos asexibles, nada más, ¿no? Productos tan caros como manejan ellos. Claro, pero igualmente puede ir la gente con una foto y me gustaría algo parecido a esto. Sí, sí, sí. Y uno le dice si llega a ese color o más o menos a lo que podemos llegar, vas viendo. Mariano, la barba de Messi, ahora que está por empezar el Mundial, ¿se la dejó porque tiene ganas? ¿O marca también una tendencia en la gente que lo ve como figura y dice, me la dejo yo también? Mirá, te cuento algo de eso del tema del Mundial. No le apretó mucha atención al Mundial. Es como que no me llama la atención. ¿Vos, pero a Messi viste con barba? No la he visto. Igual la barba en el hombre lo veo muy desplorija. ¿Desplorija? Sí. ¿Aún una barba controlada? Obviamente bien... Directamente no me llama la atención la barba. ¿Te parece que no? Es como que la veo muy desplorija en la persona. Sí, sí, sí. Sea que se lo maneje cortándoselo, lo que sea, pero la barba... ¿Vos crees que la barba hay que afeitarla siempre? Sí. A mí me encanta la barba. A mí me encanta. A Messi parece que no. No, a eso no le gusta. ¿Hay productos... Viste, me están surgiendo preguntas. Disculpad el tiempo que te estoy... Sí, no, no, no. ¿Hay productos... A mí, por ejemplo, me encantan las canas. Me encanta... Sí. Ojalá yo tuviera el pelo todo blanco porque me encantan las canas. ¿Hay productos que ayudan a que el pelo no teñirlo o descolorearlo? ¿Pero hay productos que te ayudan a resaltar las canas por sobre el pelo negro? Por ahí puede hacer un champú color donde más o menos le das un toque a lo que es la parte oscura para que resalte las canas, pero no. Salvo tenírtelo. Salvo que te lo tinga. Sí, sí, sí. Las canas son rebeldes igual. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, cuesta un montón. Sí, sí, sí. ¿Es cierto que las mujeres que se tiñen constantemente, eso perjudica el cabello? Y sí, porque ya el pelo lo estás resecando. Sí, obvio que perjudica, pero uno también lo que es tintura se lo hace y le va haciendo un poco de baño de crema, se lo va cuidando en otro poco más el tema de ampolla y todo eso y es como que el pelo se va manteniendo. No es que se seca. No se nota que se seca. Sí, sí, sí. Se seca, pero con los baños de crema se va recuperando. Sí, se va recuperando. Sí, sí. El pelo agarra mucho oxígeno, digamos, del aire y eso es lo que te seca. Viste que por ahí uno anda en moto continuamente y te das cuenta, te das cuenta cómo te queda el pelo. Claro. Mucha tierra que vuela. Sí, sí, sí. El pelo que es. El oxígeno te lo mata, como que te lo reseca mucho el pelo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Mirá, bueno. Un motivo más para usar casco, ya que muchos no quieren usar casco para cuidarse. Claro, sí, sí, es verdad, un motivo más. Mariano, ¿podemos recordar días y horarios de esta actividad linda que van a hacer? Bueno, vamos a comenzar este lunes 17 creo que es, si más no estoy errada, el lunes 17. No sé, bueno, pero el lunes que viene. Bueno, el lunes que viene comenzamos a las 2 de la tarde hasta las 18 horas, vamos a estar ahí en la unidad básica y los días jueves de 14 a 18 horas también. Va a ser todos los lunes y todos los jueves, no solo la semana que viene. Todos los lunes y todos los jueves, no, 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 va a ser todos los lunes y todos los jueves. Perfecto. 50 pesos de corte. 50 pesos de corte, sí, 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 sí. Que se animen y que vayan, que no tengan vergüenza. Y sí, no, sí, es verdad, que se animen y vayan, que no, por ahí, porque lo hacemos en un lugar como la Cámpora, qué sé yo, que se animen, que no le tengan perjuicio a eso. Claro. Que es un lugar totalmente público, así que puede ir cualquier persona, así que nada, lo esperamos. Y también podemos, cualquier oyente que está escuchando y tenga alguna propuesta para hacer en los horarios libres, la Cámpora está dispuesta para que cada uno pueda hacer lo que sea. Por lo menos para escucharlo, sí, después ver si se puede hacer, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Por ahí, viste que a veces hay algún masajista que no tiene lugar, viste que hay chicas que están estudiando, no tienen lugar, quieren hacerlo en la básica, un día, horario, no hay problema. Están abiertos para recibir todo. Están abiertos para recibir cualquier propuesta. Mariano, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muy amables. ¿Salió bien, viste? Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien.